El secreto El primero en descubrirte En estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de placer Se equivoca pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Dile que improvisan miles cariñas Que dibuja sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que reconozco tanto por lo mejor Sé que él dice Que no fui nada en tu vida Que perdiste cada día Que pasaste junto a mí Oye Se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de placer Se equivoca pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Dile que improvisan miles cariñas Que dibuja sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que reconozco tanto por lo mejor Dile, díselo Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién eres No sé si el que está perdiendo más No sé si sabes tú cómo eres Estúpido que estás Yo sé que él no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás Esa cosa que le pasa a mí a cualquiera Perdóname si lo digo de esta manera No te llevas a la gente que te duerme Baje tu corazón, pide ella No le mire, no la mente Que los peores son de la gente Aunque elijas otro camino Esa chica es su destino Sé que estás enamorado Quieres tenerla en tus brazos Quieres besarla con ternura Y amarla como a ninguna Se me ha decidido para no levantar Lo que tú le asustiste tal Todo te lo va a encontrar Lo que tú le asustaste valorar Tal vez yo deba resignarme Y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme Y no rogarte más Tal vez te va a negar Con toda dignidad Que vivas un romance más Sopran rubis No sé quién de los dos Es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con él Es estúpido que estás Yo sé que él no podrá Quererte como yo Así lo llamaré jamás Sobra propeta Estos son, baby Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera Sería tu cariño y coronarlo con luz de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de patria ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el borrado de pesera Si estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro Yo pienso en ti, dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida como siempre mi corazón se entrega Se entrega, se entrega Y un sol camisparo me pregunta que más por ti yo diera Que diera, que diera Dime si la azul de tu mañana se descuide mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si estás aquí, despierta la noche, se borra el silencio, respiro Yo pienso en ti, dime lo que piensas tú de mí Que, 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 que vale la pena Que vale la pena Si un amor te crea Que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena estar Que vale la pena, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena De que como te quise, ni a ti te quiere Sé que vendrás llorando, desengañate Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Y grato Sé que vendrás llorando arrepentido Al ver que si mi amor tu vida no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando atrás vanidad y tu cruel orgullo Sé que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Y sigo en el área Venga vida, DJ Juzo Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuando me lleves tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da 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 Jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Ay, mamá Me rompiste el corazón Jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Tú digas siendo de todo Tú estás panda Con este gato No con ese tiro Tú estás solita Y yo también, también Estoy solo Yo me hacía algo Vamos a querer hacer de todo Pero panas mías A tus amigas Le hacen todo Tú estás panda Con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también Estoy solo Tómate algo Vamos a pelear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Le hacen coro Te lo di todo Toda la noche Yo te pienso Cuando tomo Ando mezclando Las pastillas con el romo Y a tus exnovios Yo les ofreco plomo Todos los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el cole En tu CD Estábamos a fuego Y lo nuestro Lo dividí Toda la noche prendo Ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada De tanto chimbiar Buscando algo Que no será igual El cuerpo que te hiciste Yo compro una cadena Pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos A tus amigas Le hacen coro Dale 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 Pa' que se muevan La chale Pa' aquí va a los anuales Y el que se repale Hostel Dale Me dicen Hay una fila Que la tarde Pa' darte fete Que se aliten Que estoy suelta Como gavete Dale Que estoy suelta Como gavete Me dicen, mami, que en la noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que te andan casando, el hotel y lo hemos albete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila de carla grande para darte fete Que se avita, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien, suelta como gavete Dale, mamá, que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mí que no le guste el blin-blineo Y cuando canto basta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mis gatos en el patrulleo Y a que se lamba, jurado, me lo llevo Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, dale, dale Me dicen, mami, que esta noche tú traigas de té Dale, papi, que estoy suelta como gavete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' defender Que esta noche tú traigas de té Y suelta como gavete Entonces tiras de té Y suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Tú con él Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sonfechabas Terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta De este juego Y me enamoré Después fue tarde No podías Ya volver A atrás Y te quería Cada día más No te encontraron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos despegamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Todos descaricias Pegando el deseo De que fuera mío Como coqueteros ¿Qué es lo que hacía? Si no te encontraron mal Tuve con alguien mal ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Que andaba de fiesta Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te encontraron mal No te encontraron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos despegamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres cariños Me ganó el deseo De que fuera mío Como coqueteros Y fue yo que hacía No me voy a negar mal Tuve con alguien mal Que ya te daño Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Que no fueron muchos Solo fue con uno Que andaba de fiesta Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te encontraron mal ¡Suscríbete al canal! 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 Carada idiota, ya entiendo por qué no querías Acabo de ver la prueba, que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentiras, no soporto esta agonía Y lárguese, lárguese de mi vida Que te vayas con ella, ya no niegues las cosas que yo he visto Esta tuición no la resista, ya que soy yo la que te pido Que te vayas con ella, pero lárguese lejos de mi vida Me siento las cosas y me miras, y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo, haz una cosa que me diga Porque de todas las mujeres, tú me engañaste, yo me amiga Daniela Bacur, esta soy yo Que te vayas con ella, ya no niegues las cosas que yo he visto Esta tuición no la resista, ya que soy yo la que te pido Que te vayas con ella, pero a la gente lejos de mi vida Ya siento las cosas y me miras, y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo, haz una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres, tú me engañaste Como mi amiga, como mi amiga, te quiero lejos de mi vida Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ese amarillito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, sin embargo, te deseo lo mejor Sin embargo, te deseo lo mejor Sin embargo, te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez, alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese amarillito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Mi cinturita que parece que a todos agita Si me pongo una falda gordita El neneo me la sube todita Y tan bonita Cuando bailo uno que otro asesino Si supiera que yo soy tan solita Que bailo porque soy dinamita Me dicen bombón asesino Me dicen bombón bien latido Me dicen bombón suculento Que con mi bombón casamiento Me dicen bombón y no mueve Me nieve un bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón ¡Alma de ya! ¡Albercuara! Mi cinturita que parece que a todos agita Si me pongo una falda gordita El neneo me la sube todita Y tan bonita Cuando bailo uno que otro asesino Si se supiera que yo soy tan solita Que bailo porque soy dinamita Me dicen bombón asesino Me dicen bombón bien latido Me dicen bombón suculento Que con mi bombón casamiento Me dicen bombón y lo mueve Me nieve un bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón Ya lo ves que estoy Más loco por ti Cuando te va a venir No sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte Lo que siento que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Ya lo ves yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Me dicen bombón con tu camino Para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niño Quiero pasarle mi vida Yo sé que eres tú No hay ni idea La que me tiene mal Con la que quiero estar Con todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te di Pero vente así Es el que está de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien desintido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Porque yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Te, 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 te Yo se lo metí, biche Yo hay tanto bicho Que hasta la embiche No quería la leche Y yo la boca a la leche Ella quería un polvo Y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Yo hay tanto bicho Mi alma a gastarla en biche No quería la leche Y yo la boca a la leche Ella quería un polvo Y yo como siete leches Dale, ven aquí Que te quiero ver Cuando hay cuatro más Que te voy a romper Tengo ganas de ti Te quiero comer Ya que tengo mujer Y to' los party chanel Si yo le doy mi lalipop, pop, pop Me vuelve loco Se chupa, pop, pop, pop Se mueve, ella va a adicionar Pa' tu mirada Una pistola Que se plop, plop, plop Ella decía Le doy mi lalipop Pa' que ella le he hecho Pop, pop, pop Se mueve, eso ya va a adicionar Pa' tu mirada Una pistola Que se plop, 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 plop Tu, tu, tu Yo se lo metí, piche Que hay tanto bicho Que hasta la embiche No quería la leche Y yo la boca a la leche Ella quería un polvo Y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Que hay tanto bicho Mierda que hasta la embiche No quería la leche Y yo la boca a la leche Ella quería un polvo Y yo como siete leches La Dominica llegó Con el puertorricán Las envidiosas Tu amordías La critican Ella no tira Pollo Y como quiera Tu hace pican Quieren aplicarle Pero no la aplica Le doy pompa al cielo Le doy pa' las uñas Pestañas y el pelo Yo le doy una G1 Aún ella sabe que la quiero Desde que lo pere El hijo de puta Se cremodelo Una maniática sexual Que le gusta bellaquear Que cuando empieza No quiere parar Cuando tú te muevas Sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas Hasta accidental Mínimo 100 polvo semanal Cuando yo te pillo En cuatro mami Duro te voy a dar En percusión Le voy a formar El desafío Mi estudio es personal Angiel En Dominican Republic All my body Piña colara en my hand Atrás de él Veo que tenía Se descuidó Y no fue culpa mía Eh, eh, bebé Eh, eh, eh Déjate ver Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué vamos a hacer? Papi Éstate tranqui Que la bichota te recoge En el banchi Rosadito Tengo el pelo Y los panties Abadito También Pero solo pa' ti Esta grandota Es una chulería Se la probé Que el record La sabía Esta mejor De lo que yo creía Esta más rica Que la que tenía Perdóname Lo siento, bebé Hablando caro Yo queriéndote Pa' qué Con tu culo Chima por usted pa' ti Devuélveme Todos los caros Y los pa' ti Antes de él Veo que tenía Se descuidó Y no fue culpa mía Eh, eh, bebé Eh, eh, eh Déjate ver Eh, eh, bebé ¿Qué vamos a hacer? Eh, eh, bebé Eh, eh, eh Déjate ver Eh, eh, bebé ¿Qué vamos a hacer? Baby, te me cuidas De este culo No te olvidas No me digas puta El error fue tuyo Y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo No te olvidas No me digas puta El error fue tuyo Y la vida es mía Este grande otro Es una chulería Días, días, días Este grande otro Es una chulería Días, días, días I thought you'd I'm gonna be concerned De libertad I thought you'd Y la vida es mía De libertad Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé Ná de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free No estás pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé Ná de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free No estás pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo bebemos y cuando nos emborrachemos Madre reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo bebemos y cuando nos emborrachemos Madre reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Que de mal no pueda pasar, que no vaya mal estoy a parazar Tenemos justo pendiente por repasar, esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza, no te amo un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa o viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Puesta pa' ti Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaba acción, la canción Que cause milla y sus cuerpos esa sensación, reggaetón Vida en reggaetón, del dedo Bandero, 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 bandero Sienta la presión, bandero, bandero, bandero Y la baila está sola, como grande mueve la cola La de mi tiki la vuela con rola Ven y sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza La Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción, la canción Que cause milla y sus cuerpos esa sensación, reggaetón Viven reggaetón Del dedo Bandero, bandero, bandero Sienta la presión Bandero, bandero, bandero Bandero, bandero Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese uvalu, lulu El coro dice ru, 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 ru Tu sesita flotru, lulu Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bubalu Las camas de tú, 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 tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú Yeah Ese culito en el jeque Montego Bay Echan pa' en todas las mujeres Se quito el kidney y se le veto por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra mano un caipiriña Pio Bay Va a volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidon En el mar se enganchó la socley Nos marchamos en el hotel La probé Yes Tu sesita flotru, lulu Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bubalu Las camas de tú, 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 tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú Báilame, yeah, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siéntame Báilame, yeah Y es como un besito mojame Con tu cintura coceré Con ese swing atrápame Sube en la cama tú bailándose, adhesiéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, funcionándose, en fuego comprendiéndose Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Báilame, yeah, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mojame Con tu cintura coceré Con ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlos práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tus figuras que me atrapa, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh, 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 oh Ay Hoy hago el amor, con otra persona Y qué? Tengo el corazón, por siempre tuyo es, mi cuerpo se va y el alma perdona, tanta soledad va a hacerme enloquecer Tocaré que es amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré, dejaré el corazón, seré todo emoción, la verdad es que hay miedo si vivo pensando si te olvidaré, cuando el fin acabó, la ilusión que inventé, y se para en un sueño quisiera también ver el tiempo correr, ya no sé que es mi amor, que aprendí yo no sé, Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer Tengo el cuento de mi pecho y vivo recordando Vivo recordando Vivo recordando Cuando me he sentido siento que te estoy amando No puede ser de otra forma Y cuando llegue el deseo, en tu nombre al que llamo Yo te llamo Yo te llamo Cariño Puede que no seas tú, pero es a ti a que llamo Me emborracharé por ti, mami Ay, Dios Grupo Extra Solo, sin tu amor Perdido 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 Entre licor Lloro Tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Oye, somos tu grupo Extra Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por segundo Caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira!